Sigue diciendo Sigue creyendo en tu orgullo Nunca me te invitarás Pero nunca digas Que por mí todo acabó Rompes mi amor en mis pedazos Si crees igual como yo Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas Que por mí todo acabó Pero nunca digas Que por mí todo acabó Ven a mi lado y olvidar Tu orgullo y tu vanidad Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas Pero nunca digas Que por mí todo acabó Pero nunca digas Que por mí todo acabó Pero nunca digas Que por mí todo acabó Deja hablar tu corazón Deja hablar tu corazón Que por mí todo acabó Deja hablar tu corazón